Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, hoy iniciaremos con esta nueva serie de videos correspondientes a un tema muy importante, el cual es el tema licencias en software y en publicaciones digitales. Nos dimos a la tarea de realizar esta serie de videos porque vimos el interés de muchas personas en el último taller que realizamos con nuestros compañeros de escuela digital, en donde se vio esa particularidad de que la gente tenía hambre de conocimiento con respecto al tema de licenciamiento. En esta ocasión vamos a ver un tema muy superficial, vamos, este video es solamente el introductorio, vamos a ver licenciamiento por video, vamos a ver que es la licencia y los temas que vamos a observar en esta serie de videos. Bueno, estas son las licencias que vamos a ver en el transcurso de la serie de videos, vamos a hablar del copyright, vamos a hablar un poco del open source, vamos a hablar del software libre, también de la patch, el BSD del MIT, del GNUGPL y otras licencias como la Creative Commons y la Copyleft. Cabe resaltar que como les menciono nuevamente, eso es un tema muy superficial, les recuerdo, les recalco que por favor lean un poco sobre el uso del software que van a hacer o las librerías que van a hacer en el desarrollo de su software o en la imagen que van a colocar en sus páginas o en sus diseños como tal, ¿vale? Hay entidades que se dedican completamente a asesorar a las personas, ingenieros, desarrolladores a ver cuál es la mejor licencia para utilizar en su desarrollo dependiendo de las necesidades, ¿vale? Y hay otro gurú o hay otro buffet, por así decirlo, abogados que son los encargados de utilizar este tema de licenciamiento para lucrarse en ellos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Antes que nada, antes de continuar con los videos, hay que aclarar un tema. ¿Qué es la licencia? La licencia en sí es el derecho o la autorización que me da a mí a un autor de cierta obra, ya sea literaria, ya sea de software, etcétera, para utilizar ese elemento que él hizo. Y ese permiso que me da está ligado a esas estipulaciones que haya colocado el autor, ¿vale? El software como tal o el derecho como tal nunca se adquiere. Solamente estoy teniendo una autorización expresa por parte del creador. ¿Listo? En el software libre hay licencias en las cuales son permisivas o son... me permiten dar muchas libertades y pues hay donde se diferencia con respecto al copyright, que mucho más adelante lo veremos, ¿vale? Es importante que quede claro el tema del licenciamiento. La licencia no significa que yo sea el propietario de ese software, significa una autorización, no más. ¿Listo? De uso. Hay diferentes tipos de licencias. Están las licencias propietarias, están las licencias de shareware, están las licencias de freeware, están las licencias de software libre. Las propietarias, por ejemplo, como el Office, como el Windows, como el Mac, como el Adobe, el Photoshop, etcétera. Tenemos el shareware, que es el que encontramos en Softonic o ese tipo de páginas que a veces también descargan virus, pero están enfocados a demo. O sea, después de cierto tiempo, digamos, 30 días, debes de adquirir el paquete completo, vas a empezar a utilizar un software limitado. Encontramos el freeware, que es un software gratuito, pero no va con el código. Y está el software libre, que es un software, además de ser gratuito, entre comillas, gratuito, también va con el código, lo que me permite hacer modificaciones, me permite hacer mejoras, etcétera. El freeware, no. ¿Vale? Dos tipos de licenciamiento son las permisivas y las robustas. Las permisivas, la gran mayoría de software libre son permisivas, las cuales permiten realizar actividades, modificaciones, mejoras, estudio, etcétera, sobre el software o sobre el uso de cierta obra literaria. En este momento, si hablamos de obras literarias, obras de imagen, etcétera, audio y video, estamos hablando de la Creative Commons. ¿Vale? Y tenemos las robustas, que son los famosos derechos de autor o también las copyright o eula, que son licencias que, pues, no me permiten hacer una modificación o imponen condiciones del uso de su software o de su elemento o de su autoría. ¿Vale? Así que, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a ver con toda esta serie de videos en cuanto al tema del licenciamiento. ¿Vale? No es más, me despido, vemos en una próxima ocasión y estén pendientes del próximo video. Hasta pronto.